Y desde que yo estuve aquí en la comunidad, aquí nunca han arreglado esas calles. Aquí solamente se hizo un pedazo que se arregló, fue porque la misma gente, cuando arreglaron la carretera nacional, agarraron, pidieron ese, lo que es ese asfaltado que quitaron y lo arreglaron aquí. Porque esto aquí no había, no entraban los carros hacia acá. El agua dura, por ejemplo, 15 días, a veces hasta más, hasta un mes, pero llega una sola vez, tú tienes que tener, si tienes tanque, tienes que agarrar, dura un día o cuatro horas, ves, el tiempo que te da y uno agarra el agua. El alumbrado público también es muy necesario, sobre todo allí en la parte donde está la polar, es la parada y es la escuela donde es el principal cuidado que debieran de tener, por lo menos cuando nosotros nos bajamos, que somos los del sector, debiera de haber alumbrado público porque la inseguridad está creciendo cada día más también.